Desafiamos también mil tempestades para poder... Vecinos indignados por supuesto abuso contra uno menor de 14 años detuvieron, golpearon y ellos mismos llevaron a la policía al sujeto acusado. El hombre de 68 años fue detenido y se investigan otras acusaciones que se habían ejecutado en el mismo sector. Denunciarán por cohecho alcalde de Independencia Antonio Garrido, quien fue registrado en un video regalándole a mil pesos a grupos de personas. Su oponente en la carrera edilicia dice que concurrirá hasta la Contraloría para determinar si los fondos usados son municipales. Empleados de la ciudad empresarial en la región metropolitana viven con miedo. Luego de los serios daños ocasionados en el terremoto del pasado 27 de febrero, temen que ante un nuevo movimiento sísmico se encuentren nuevamente expuestos a un colapso de sus construcciones. Puramente averiguó cuáles son los riesgos y las reales condiciones de ese suelo. Muy bien, así está comenzando Hora 20 acá en la red. Beatriz, cuidado con el cuco. ¿Qué cuco? Se anda llevando a las periodistas para hacer preguntas al alcalde y después le voy a contar la historia yo. Téngalo presente, cuidado con el cuco, se lo digo desde ya. Lo voy a dejar anotado Alejandro Guille, que no se nos pase. Bueno, vamos con las noticias de la jornada. Sí, saben que en prisión preventiva quedó un hombre de 68 años, fue identificado como Ricardo Sandoval Garrido, quien abusó sexualmente de una menor de 12 años en la comuna de La Pintana. Los propios vecinos del sector, Sargento Rojas, lo entregaron a la policía de investigaciones, no sin antes promenarle una paliza que lo dejó con lesiones leves. Así de mal quedó Richard Sandoval Garrido, de 68 años, más conocido como el Tata Richard. Los golpes en su rostro reflejan la rabia de los familiares de la menor de 12 años, a quien el anciano abusó durante este martes en su domicilio. Así lo indica la denuncia. El linchamiento fue total, luego que los vecinos decidieran tomarse la justicia por sus manos. Cuando lograron retenerlo, ellos mismos lo trasladaron hasta la brigada de investigación criminal en La Pintana, para que fuera detenido. La menor ya prestó declaración a la fiscalía y según su relato, todo comenzó luego que su madre la mandara a comprar una bebida. En ese momento fue interceptada por Ricardo, quien la tomó por el brazo y la llevó hasta su domicilio. En ese lugar le regaló dos diccionarios y abusó de ella en reiteradas ocasiones. La víctima trataba de zafarse, pero no podía hasta que el hombre la soltó, antes advirtiéndole que la próxima vez iría más lejos. La pequeña le contó esta dramática experiencia a su prima, quien rápidamente alertó a toda la vecindad, provocando una persecución contra el anciano, quien terminó detenido por la PDI entre los golpes. El tribunal ha tenido a bien acoger los argumentos invocados por el Ministerio Público y ha dejado en prisión preventiva al imputado. Conforme a los antecedentes, este le habría ingresado al interior del mismo, como ustedes pudieron escuchar en la audiencia, oportunidad que aprovechó para realizarle tocaciones. Durante la jornada de este martes, el detenido fue formalizado, en él la Fiscalía expuso los antecedentes entregados por la menor, los cuales relatarían cada uno de los abusos que sufrió la víctima, todo esto en el living del hogar, ubicado en el pasaje Sargento Rojas, en la comuna de La Pintana. Los vecinos fuera de cámara manifestaron que para ellos no es sorprendente que Ricardo haya hecho todo esto, porque ya sabían de otros abusos que el hombre habría ejecutado. El imputado mantiene antecedentes por un hecho de violencia intrafamiliar ocurrido el año 2009, por lo que la justicia decidió dejarlo en prisión preventiva durante los próximos 30 días que dura la investigación. Se han verificado algunos antecedentes que se manejan por parte de la Policía de Investigaciones, que dan cuenta de un hecho que nosotros cuestionamos que se haya realizado, y esperamos que según las investigaciones que se puedan seguir por parte del fiscal, se pueda desacreditar lo que fue comunicado por parte del señor fiscal. Ricardo Sandoval pasará los días de investigación dentro del recinto penal de Santiago 1, mientras que la menor se sigue recuperando, pero ahora bien lejos de la amenazante presencia del temido Tata Richard. Se supone que la comunidad no debería reaccionar así, que debería entregárselo a la justicia, pero yo le voy a dar un caso en Antofagasta, hace unos par de días atrás, un sujeto que fue reconocido por 12 jovencitas, adolescentes, de que había abusado de ella, que además otra reconoció la camioneta en que se desplazaba, donde además él reconoció el hecho, donde además se encontró imágenes que tenía de adolescentes, pero el tribunal consideró que no estaban aprobados los abusos. Quedó impune, el tipo sigue, se estima que por lo menos habrá hecho eso unas 20 veces. Entonces cuando uno ve ese tipo de situaciones, realmente la comunidad empieza a hacer justicia cuando las instituciones no funcionan, porque por lo menos no se ve que funcionen. Pero es peligroso hacerlo, porque a veces se cometen errores. Sí, porque se pueden equivocar, yo creo que ahí está el riesgo. Yo entiendo que haya una inquietud o una rabia que surge cuando suceden estas cosas. Lo vimos también en el caso de los Andes, ¿te acuerdas? Cuando un papá llegó y atacó a un profesor o una persona que hacía computación en el colegio, le quemó el auto y después se lo llevaron detenido al papá por provocar estas lesiones. Después se confirmó que esta persona efectivamente había abusado de alrededor de seis niños. El proceso sigue en tribunales. Pero claro, el tema es, y si hay un error, y si después de la violencia alguien termina muerto, es que es muy riesgoso tomar la justicia por las manos de uno, sobre todo actuando con el sentimiento. Pero es una relación espontánea, además ya lo había hecho antes, no había pasado nada, no tenía consecuencias y si no es porque los vecinos además lo golpean y lo llevan. Bueno, un violento accidente se registró en el sector de Arauco, en la región del Bío Bío, lamentablemente dos personas murieron, hay 33 personas heridas. La imprudencia, para variar, parece ser, todo lo indica, la causa de esta colisión. Un accidente de tránsito nuevamente luta las carreteras de nuestro país. Una colisión triple dejó una treintena de heridos y dos víctimas fatales. El hecho se registró cerca de las siete y media de la mañana en la ruta P-20, que une la localidad de Carampanga y Arauco, e involucró a una camioneta, un taxibus y una carreta, que era tirada por bueyes. Según carabineros, el vehículo menor trató de esquivar la carreta. Fue en ese momento cuando se encontró con el bus de frente impactando de lleno, lo que posteriormente provocó que ambos transportes chocaran con la carreta. Tras el impacto, el vehículo que se dirigía a ramadillas y que transportaban su mayoría a estudiantes, desvolcó y cayó un canal. No se descarta, no se descarta, en base a las versiones de testigo, que se podría haber producido un adelantamiento indebido del vehículo menor por sobre la carretela, lo cual habría generado la colisión frontal con las consecuencias descritas de las dos personas fallecidas. A raíz del trágico hecho, falleció el conductor de la camioneta, Domingo Valdebenito Muñoz, de 38 años, y Hugo Freilán Salas Cuevas, que viajaba en la carreta. ¿Él siempre hacía este recorrido? ¿Era normal que él le hiciera este recorrido? Sí, por todos los días, todos los días. Trabajaba en Agricultural. Personal de bomberos de Arauco y el Samo llegaron hasta el lugar para rescatar a los heridos que se encontraban dentro del minibus. Al llegar acá nos contamos que realmente era de bastantes dimensiones el accidente que había habido con muchos heridos, lamentablemente con dos fallecidos. El incidente dejó 33 personas lesionadas, entre ellos 21 escolares del Liceo Arauco. Todos fueron trasladados hasta el hospital de esa comuna. Pese al grado de violencia del impacto, no habría ningún herido de gravedad. Carabineros capturó a cuatro sujetos que robaron un camión cargado con 4.000 kilos de carne que debían ser distribuidos en la previa de estas Fiestas Patrias. Los delincuentes ya estaban en proceso de venta del producto cuando fueron detenidos por la policía. Un camión cargado con 4.000 kilos de carne salió esta mañana desde la distribuidora Marfric Sociedad Anónima con destino al sector oriente de la capital, donde diversos establecimientos debían recibir la mercadería para hacer frente a la gran demanda que se prevé para las próximas Fiestas Patrias. Sin embargo, a pocos metros de la casa matriz, el camión fue interceptado por delincuentes, quienes se llevaron el camión con los trabajadores arriba. A 200 metros de la compañía abordan a estos chicos con el camión una camioneta, los proceden a avantar, entre comillas, los dejaron tirados en huérfanos con la lamea, y el camión se fue a la fuga a Quinta Normal, por lo que teníamos atendido. El camión tiene GPS, por lo cual fue súper rápida la intercepción de los ladrones en este caso. Tanto el chofer de la empresa como el pioneta fueron dejados en libertad por los delincuentes cerca de las 10 de la mañana en huérfanos, sin sus celulares, tras lo cual de inmediato se comunicaron con la empresa y con carabineros. La llamada oportuna a la policía y la tecnología jugó a favor de esta empresa y permitió dar con el paradero del vehículo robado justo en el momento en que los delincuentes descargaban la carne a otro camión. Posteriormente se da el lugar que indica el GPS encontrando el camión, el cual ya estaba siendo descargado de las carnes, vendiéndoselas a otra persona y descargando las carnes a otro camión. Tras la intervención de carabineros, cuatro sujetos fueron detenidos justo en el momento en que habrían estado vendiendo la mercadería robada y cambiándola de transporte. La carne se convierte en la gran protagonista durante septiembre, ya que hace semanas de celebrar fiestas patrias, fonderos y chilenos en general comienzan a prepararse para celebrar con un buen asado, tradición que muchos delincuentes aprovechan, por lo que no es extraño que delitos como este se repitan durante este mes. Yo diría que hacer un lomo liso. Bueno, ojo para reconocer, dices tú. Oye, sí, independiente, sí, ojo, las personas que tienen pequeños ganados en pequeños predios, parcelas, etc., en esta fecha suele pasar que andan todos subidos por el patriotismo, ¿entiende usted? Y agarran con el ganado. Bueno, a propósito de algo que dije, de una situación de molestia, de irritación y otros de sorpresa, que generó la decisión de la Fiscalía de Antofagasta, luego de que no solicitara la prisión preventiva por un hombre que está acusado de abusar sexualmente de menores, pese a que al momento de su detención, el mismo reconoció por lo menos 20 ataques, su defensa y la Fiscalía aseguran que no existen pruebas suficientes para pedir siquiera una medida cautelar. Se desconoce el número de menores que habrían sido abusadas sexualmente por un joven de 27 años, identificado bajo las iniciales MARG. Sin embargo, al momento de su detención, él mismo reconoció haber concretado al menos 20 ataques, con lo cual gran parte de los antofagastinos esperaba por lo bajo la prisión preventiva mientras durara la investigación. A la audiencia asistió solo una menor a declarar y acusar al presunto abusador, relato que no fue suficiente para su defensa y la Fiscalía, quienes argumentaron falta de pruebas para pedir la prisión preventiva, por lo que pese a todo, el pasado sábado, el sujeto quedó en libertad. Se recibió una denuncia al 40 número 9 referente de una menor que sufrió un abuso sexual de un sujeto que se encontró al interior de un vehículo. Mediante estos antecedentes, se pudo lograr la detención de este sujeto, lograr el reconocimiento de este sujeto y también que existen tres denuncias y similares características que estarían vinculando a este sujeto con el abuso sexual de menores de edad. Rabia, indignación e impotencia por parte no solo de los familiares de las víctimas, sino también de toda la ciudad, pues se trataba de un hombre que no conforme con reconocer sus delitos, agregó que le encantaba merodear colegios y liceos precisamente con la intención de abordarlas y atacarlas sexualmente. Sin ir más lejos, tras ser aprendido la vida y el salto de la misma ciudad, la sección de investigaciones policiales de carabineros encontró un video con las imágenes de las piernas de una colegial en su poder. Actitud enfermiza reconocida por el propio acusado que al parecer no sirvió de nada. A él no se le pidió prisión preventiva porque está formalizado justamente por un solo hecho, que es un simple delito, por lo tanto aparecería obviamente desproporcionada una prisión preventiva y nunca se solicitó por parte del Ministerio Público prisión preventiva, se solicitó cautelares menores que fueron el arraigo, o sea prohibición de salir del país y no acercarse a la víctima, a la presunta víctima. Un caso que en esta oportunidad nuevamente deja entrever la impunidad de la que gozan ciertos delincuentes que aún reconociendo sus delitos son dejados en libertad frente a una ley que poco protege al ciudadano común y corriente. Situación que incluso fue consignada por el propio Ministro de Justicia, Todoro Rivera, quien reconoció los profundos vacíos legales que llevan a que personajes que realmente significan un peligro para la sociedad deambulen libremente, sin ningún pudor. La sociedad requiere mayor seguridad, la gente quiere tener certeza de cómo se interpretan las leyes, la gente quiere tener certeza de que quienes cometen delitos efectivamente reciban sanción. Duras declaraciones luego de emblemáticos casos como lo sucedido con el ADN pediátrico, donde pese a la solicitud de los abogados querellantes y todas las familias afectadas, los altos ejecutivos fueron sentenciados a una débil libertad vigilada. Y ni hablar de Luciano Pitro Nelo, quien hoy solo cumple una condena de presidio domiciliario luego de haber puesto una bomba a la sucursal de un banco, donde bien pudieron haber resultado varias personas heridas, pero finalmente, solo él perdió sus propias manos. Suma y sigue para la lista de casos y delitos injustamente absueltos con una justicia que sigue protegiendo al otro lado de la moneda, aun cuando las pruebas estén a la vista y el dolor de familiares y las mismas víctimas continúe de manera perpetua. Vamos a tomar ahora contacto con Francisco Sanfurgo. Esta es la clínica Las Condes. Tiene que ver con la condición de salud de Blanca Vicuña, que tiene seis años, hija del actor chileno Benjamín Vicuña y de la modelo argentina Carolina Arduain. Se conoce como Pampita. ¿Cómo estás, Pancho? Cuéntanos. Hola, buenas noches, Beatriz y Alejandro. Sí, la verdad es que el estado de salud de la pequeña Blanca es crítico a estas horas, pese a que no hay mucha información por petición de la familia. El hospital mantiene su pronóstico como reservado. Sin embargo, han trascendido algunas informaciones que podemos entregar, pero los invito primero a que veamos la nota que preparó el equipo de prensa de hora 20 respecto de la internación en este hospital, en la clínica Las Condes de la pequeña Blanca Vicuña Arduain. Con absoluto hermetismo se han manejado familiares y la propia clínica Las Condes respecto al estado de salud de la pequeña Blanca, hija del actor chileno Benjamín Vicuña, y Carolina Arduain Pampita. Lo único concreto es que la menor, tras llegar con sus padres desde México, donde visitaron la zona de la Riviera Maya, presentó problemas graves con síntomas similares a una neumonía, lo que obligó a internarla. Se especula que la niña podría haber contraído una bacteria durante las recientes vacaciones, algo que aún no se ha confirmado. Lo cierto es que el estado de salud de Blanca Vicuña es grave y según lo que ha trascendido estaría en un coma inducido. Además, la solicitud de la familia para la donación de sangre ha hecho aún más confuso el panorama. Durante esta mañana, personalidades como Iván Zamorano, María Alveró y Eva Gómez llegaron hasta la clínica para saber del estado de salud de la menor. Además, mediante Twitter no fueron pocos los que entregaron su apoyo a la familia Vicuña Arduain. Se espera que en las próximas horas la clínica Las Condes pueda entregar un parte médico oficial respecto a la enfermedad de Blanca y su actual estado de salud, que por lo que se sabe sigue siendo en extremo grave. Bueno, la información hasta ahora, Beatriz, Alejandro, no es mucho más que lo que se entrega en la nota porque la familia ha pedido absoluta reserva respecto del diagnóstico. Una actitud que, sin embargo, ha sido permanente. Benjamín Vicuña siempre se ha mantenido reservado respecto de su vida personal. Sí, han habido trascendidos durante la tarde que especifican este ingreso de la pequeña Blanquita con este diagnóstico de neumonía que la mantiene hoy con riesgo vital y conectada al sistema ECMO, que es un sistema que trabaja mediante una membrana extracorpórea que le permite al corazón y a los pulmones descansar. Es decir, cumple las funciones de oxigenación de la sangre de manera artificial para que tanto el corazón como los pulmones de la pequeña Blanca puedan descansar. Hay, eso sí, durante el día de hoy un comunicado, un comunicado oficial que no se ha entregado precisamente porque la familia expresamente lo ha pedido así, prefieren mantener todo en extrema reserva. Se habla de una bacteria que puede haber contraído en las vacaciones de la familia en la Riviera Maya, pero está descartada según los trascendidos, insisto, todo esto es a través de conversaciones extraoficiales, está descartada la necesidad de un trasplante, pese a que se había comunicado así en algunos medios más temprano porque precisamente este sistema ECMO se utiliza en casos de trasplante de corazón, de riñones, como sucedió con la pequeña Trinidad que fue también en esta clínica trasplantada hace algunos meses atrás. Sin embargo, esto no sería necesario, las donaciones de sangre que han ocurrido durante los días, recordemos que ingresó durante el fin de semana, son netamente porque pierde sangre al estar trabajando mal los pulmones y el corazón y por lo tanto podría necesitar algunas transfusiones de sangre pero no así un trasplante. Sí, Pancho, pasan estos casos cuando los papás son conocidos, uno es actor, ella es argentina, es una pareja que siempre seguía por ejemplo por farándula o por revistas incluso extranjeras que hay un interés mayor respecto al estado de salud de su hija y uno entiende que quieren guardar la reserva pero claro, todo el mundo está tratando de tomar algún dato para señalar lo que pasa. La información que ha trascendido y estaba siguiendo mucho lo que tú decías respecto a cosas que se han dicho y las cosas que efectivamente por lo menos algo se sabe ahí en la clínica Las Condes es que también ella está en coma inducido para poder mantener justamente el equipo al que tú hacías referencia funcionando. Sí, efectivamente ha trascendido que permanece en un coma inducido para que tanto su corazón como sus pulmones puedan trabajar descansar descansar digo descansar mucho mejor y estando conectada a este sistema ECMO se le suplen todas estas necesidades que cumple el corazón de bombear la sangre y se oxigena además y puede descansar así de mucho mejor manera los órganos vitales de la pequeña blanca bien Pancho muchas gracias buenas noches ok buenas noches bueno pasa también que Benjamín Vicuña lo mismo que Pampita son personas muy queridas por la gente que los conoce y son muy populares en la sociedad entonces por eso que hay mucho interés genuino creo de saber más de ello pero además que cuando pasa algo con los hijos de uno uno siempre se pone los zapatos pucha me pasaría a mí con un hijo chico bueno empatía exacto bueno polémica generó un video que muestra al alcalde de independencia Antonio Garrido entregando dinero a una larga fila de personas en las afueras del municipio y ya estamos entrando en periodo de elecciones entonces todo el mundo anda suspicaz el edil se defiende dice que este es un acto de beneficencia descartando de plano que se trate de una compra de votos para lograr su reelección con estas fotos sacadas hace 14 años el alcalde de independencia Antonio Garrido negó que el video en el que aparece entregando mil pesos a varias personas en las afueras de su municipio sea una compra de votos para su reelección video que circula por internet y en donde se ve claramente al edil haciendo entrega de dinero entrega de dinero que en ningún momento es negado por el alcalde pues es una actividad que asegura realiza desde hace ya 15 años como una manera de ayudar a los desposeídos según el edil el dinero sirve para que las personas puedan acercarse hasta el restaurante de un amigo donde por mil pesos pueden comer un buen plato de porotos gente que es del psiquiátrico son enfermitos al psiquiátrico o que duermen en la beca entonces yo lo único que hago y lo he hecho todo mi vida o sea esto es algo de toda la vida esto yo tengo fotos ahí donde las fotos tienen 14, 15 años en la cual una de las fotos hay dos que quedan vivos y hay como más de 40 muertos y yo lo único que hago es tratar de ayudar y lo hago públicamente y de mi bolsillo el alcalde asegura que existe mala intención en la denuncia atacando a la clase política y en especial a partidarios de su comuna pertenecientes al partido socialista en ese sentido su rival PS en la lucha por la alcaldía Gonzalo Durán aseguró que recurrirá a la contraloría algo a lo que Garrido resta importancia el alcalde de Independencia confía en su quinta reelección consecutiva asegurando que en ningún caso necesita de actos como estos para vencer a cualquier oponente que se le ponga por delante por amplia mayoría gente que anda a votar que no tiene que ver ni identidad que yo sé que no votan nunca me imaginé que estos socialistas esta gente mala iba a hacer esa comunicación de que yo estoy comprando los votos por Luca y además que el voto es imposible comprarlo porque usted vota secretamente y no estoy ni ahí con el voto o sea el que quiere votar por mí el que no quiere no vota por mí así de simple no estoy ni ahí el que quiere votar por mí y si no salgo del equipo alcalde se van a perder el mejor alcalde de Chile dejo confianza que se basa en el gran apoyo popular que tiene Garrido en su comuna mientras unos pocos critican la actitud del alcalde la gran mayoría lo defiende que tienen que ver a la gente que le da la plata son gente es gente que anda a votar en la calle son curaditos son súper humildes en ningún caso sería para comprar votos no ¿a dónde? ¿a dónde? ¿un curadito a dónde te vas a ir a votar? no eso es mentira porque realmente al señor Garrido yo lo conozco de muchos años y él nunca ha hecho una cosa así nunca nunca ha comprado a la gente para eso a lo contrario ha sido una persona muy buena y lo ha ayudado más encima me imagino que no es así me imagino que no es así porque aquí el alcalde atiende a toda la gente y yo lo he visto me da una pena mucha pena porque él es una gran persona él no ayuda a la gente por su voto él lo ayuda para que se coman un plato de comida está más que claro o sea no se puede negar de que sí es verdad porque ningún alcalde tiene que hacer eso ayudar a la gente sí pero de esa manera no porque de esa manera es una manera cruel el alcalde quien se definió como el Farc Aspio Gento señaló que seguirá con esta actividad todos los viernes tal y como lo ha hecho durante años aunque reconoció que con todo el revuelo mediático podría aumentar el número de personas que lleguen hasta el municipio algo que podría hacer que el dinero no alcance para todos bueno ahí estábamos viendo lo que pasa en la comuna de Independencia como invitado en hora 20 tenemos al rival podríamos decir al contendor del actual alcalde Garrido se trata de la persona que hoy día representa a toda la oposición contra el alcalde es el candidato Gonzalo Durán que está con nosotros ¿cómo está? hola buenas noches muy bien gracias bueno usted fue concejal además durante dos periodos conoce entonces lo que pasa en la municipalidad de Independencia esto es habitual porque él decía si yo lo hago y aludía creo que un día como que el viernes se paraba y empezaba a repartir de a mil pesos esto de la entrega de plata en efectivo en la calle es nuevo pero hay una práctica habitual sistemática de hace mucho tiempo de entrega de beneficios con fines electorales yo quiero decir que esto es parte de un sistema permanente en que por ejemplo se entregan licencias de conducir de manera irregular esto ha sido de público conocimiento a personas que sin dar examen o sin cumplir los requisitos se les entrega directamente o por ejemplo que se entrega de manera sistemática zapatos botas a las personas que concurren a la oficina de él y que se entregan bolsas de mercadería por supuesto en bolsas con su nombre con el logo municipal con su foto lo que pasa lo que pasa es que aquí el tema de fondo es que si nosotros queremos enfrentar los temas de pobreza en nuestras comunas si queremos generar políticas sociales en esta dirección lo que tenemos que hacer es utilizar la institucionalidad municipal tener criterios comunes para el conjunto de los ciudadanos y efectivamente entregarlo en función en virtud del cumplimiento de determinados requisitos no es labor de un alcalde pararse en la calle entregar billetes en periodo electoral ni es función del alcalde entregar licencias de conducir a personas eventualmente incluso poniendo en riesgo la vida de otros sin que cumplan con los requisitos y sin que den los exámenes como cualquiera de nosotros y yo creo que lo que está en cuestión aquí es el principio de igualdad ante la ley ahora bueno es bastante escaso lo que se ha mencionado pero en cuanto a la repartición de plata y esto que se regalan zapatos etcétera ¿es con plata del alcalde particular o es con fondos municipales? ese es un misterio que es parte de las cosas que nosotros queremos que se diluciden y que vamos a pedir a la Contraloría General de la República que determine si porque le decías es con mi plata gano 4 millones de pesos lo que pasa es que hay dos cosas lo primero es que si en el caso por ejemplo de los zapatos de las botas de los alimentos si estas cosas se hacen con recursos municipales la ley establece que tiene que haber un mecanismo de registro para determinar que efectivamente con la plata de todos los ciudadanos se entrega a quienes corresponde que se entregue si no es de procedencia municipal entonces hay que determinar cuál es su procedencia incluso en caso de hacer una donación tiene que estar acreditado de quién proviene esa donación si quien dona es una persona que lo hace a título gratuito o también contra alguna prestación de la cual no tengamos conocimiento Gonzalo perdón pero hay bueno esto ha sido comentario en las redes sociales y varios se preguntan de qué manera esto es delito y yo sé que a ver que el alcalde se pare a regalar billetes de mil pesos a las personas que hacen una fila ustedes vieron la imagen claro a uno le choca de inmediato pero efectivamente aquí se configura algún tipo de delito como cohecho por ejemplo bueno el delito de cohecho es entregar una determinada prestación a cambio de beneficios electorales y en este caso resulta evidente que esta práctica que no solo la realiza ahí la ha realizado en algunos otros sectores específicos y la que realiza de manera sistemática en su oficina obviamente tiene como propósito fines electorales les quiero contar un dato desde hace años incluso habiendo cambiado del edificio municipal siempre la oficina que entrega las licencias de conducir está inmediatamente al lado de la oficina donde se entrega perdón donde se produce la inscripción en los registros electorales y aquí hubo una máquina sistemática de entregar licencias de conducir y la contraprestación era que esa persona tenía que ir a inscribirse en los registros electorales en el mismo momento esto está acreditado esto es parte de una cosa que nosotros en su oportunidad informamos a la Contraloría General de la República ¿qué pasó con eso? mire en el caso de la Contraloría en general son procesos bien lentos el Contralor nos señaló primero la ley no le permitía perseguir la responsabilidad individual del alcalde pero se constituyó en la municipalidad y además hubo una denuncia que se presentó al Ministerio Público y un fiscal inició una investigación y es la propia justicia la que tiene que determinar ¿no ha pasado nada todavía con esa investigación? no ha pasado nada en general estos son procesos lentos pero lo que le puedo asegurar es que aquí hay irregularidades y en nuestra opinión también hay delitos en el caso de las licencias de conducir hay delitos flagrantes y en el caso de la entrega de plata en nuestra opinión hay delitos de cohecho pero eso lo tendrá que determinar la justicia ahora bien un segundo quiero decir aun cuando sea plata de personal hay recursos municipales comprometidos y eso también es una irregularidad porque las imágenes muestran guardias municipales infraestructura municipal personal municipal acompañando acompañando esta acción y esos recursos municipales los pagamos todos los ciudadanos de manera que en nuestra opinión esta es una práctica que no contribuye y que no le hace bien a la actividad pública Gonzalo hoy día a la reelección va un 83% aproximadamente de los alcaldes en ejercicio y la verdad es que por estadística tienen casi todo el camino para ganar habitualmente gana el que va a la reelección en ese sentido ¿cómo se le hace competencia al alcalde Garrido? ¿cuánta? porque es un alcalde bien peculiar está en los medios justamente por cosas así por declaraciones super vistosas me acuerdo cuando la expresidenta Michelle Bachelet era candidata que dijo que era hija del demonio tienen varias características por eso está en los medios habitualmente por cosas así pero eso es un lenguaje folclórico y por lo tanto tiene esa personalidad claro pero el tema es si hay alguna ilegalidad acá porque lo otro puede ser de buen gusto de mal gusto molestar no molestar pero habría que terminar si hay delito eso es lo que me imagino que van a apuntar porque ahora esto de andar regalando cosas yo sé de parlamentarios que pagan las deudas de las personas pero no hay periodos electorales así que no sé si tiene que ser periodo electoral cuando se hablaba de covecho en Chile era porque le pasaban la mitad del billete y si el hombre era elegido le pasaban la otra mitad o entregaba un zapato y después si ganaba repartía el otro zapato bueno en algunas partes del campo era mucho más descarado llegaban en una carreta todos los campechas les bajaban les quitaban los documentos votaban los patrones y ellos se iban a tomar digamos se los llevaban por otro lado ni siquiera marcaban pero esas eran prácticas que uno supone que ya no existen pero parece que son bastante más frecuentes de lo que parece yo creo que hay tres cosas una si hay delito o no y eso tiene que determinarlo el ministerio público y nosotros lo que vamos a hacer simplemente es que se nos informe o que se investigue para efecto de que se determine si lo hay o no lo segundo si hay irregularidades administrativas y aquí a todas luces las hay y eso es lo que nosotros vamos a solicitar a la Contraloría un pronunciamiento y lo tercero es que estamos en un momento en que se debate la calidad de la política la calidad del servicio público vivimos una pequeña o una importante crisis de las instituciones y a nosotros nos parece que también hay un problema ético de dignidad que no corresponde y que se ve afectado con estas conductas yo Gonzalo justo quería preguntarte en esa línea y es por estas características particulares del alcalde ¿cuánta aceptación tiene en los ciudadanos de independencia? me dan un dato por el Twitter me gustaría que usted lo conoce me lo confirmara me dice que según el INE hay 65.000 habitantes en independencia pero hay 75.000 inscritos bueno eso es parte de otra situación que es de público conocimiento en independencia siempre ha habido un padrón electoral mayor al número de habitantes y eso a todas luces ¿y eso cómo? ¿por qué? porque aquí hay una máquina sistemática que es lo que yo señalaba de traer personas de otras comunas a cambio de determinados beneficios con la institucionalidad municipal para que se inscriban en los registros electorales de independencia yo les puedo garantizar que porcentualmente esta es una de las comunas que tiene mayor cantidad de inscritos en los registros electorales por esta situación pese a ello nosotros de verdad creemos que la inmensa mayoría de los ciudadanos que vive en la comuna de independencia se ha propuesto recuperar su dignidad y terminar con estas prácticas y quiero decir además que yo he escuchado declaraciones hoy día en que el alcalde dice que esta es su manera de ayudar a los pobres yo quiero decir aquí hay un tema bien de fondo respecto al cual la sociedad chilena el gobierno debiera pronunciarse respecto de cómo enfrentamos la pobreza en mi opinión tienen que haber mecanismos institucionalidad políticas públicas que permitan eso creo que los municipios tienen la posibilidad de vía convenios etcétera generar oportunidades de capacitación de empleo brindar oportunidades a los ciudadanos educación etcétera y no es el mecanismo adecuado entregar plata a las personas como él mismo ha dicho para tomarse una cañita de vino esa no es la manera en que vamos a enfrentar la pobreza y las dificultades en nuestra comuna y en nuestro país muchas gracias don Gonzalo muchas gracias Gonzalo Durán candidato alcalde contendor del alcalde que hoy día hizo noticias además porque fue entrevistado por otro canal y la periodista le preguntaba entonces dijo que se iba a ir al infierno se iba a llevar el cuco se iba a llevar el cuco ah por eso me hacía por eso le dije la broma usted no me entendió no porque no entendí porque no sabía eso pero es que varios están diciendo ojo con el cuco la periodista no era simpática yo les quiero decir que ustedes han sido bastante cordiales así que no tenemos problemas no además bueno tenemos el tema habitante de la localidad de Farahirina usted se recordará lo que pasó con los chanchos allá bueno volvieron a protestar porque debido a que han hecho una denuncia un excesivo retraso de la evacuación de la planta de cerdo de AgroSúper incluso algunos dicen que hay más cerdos que antes que todas las medidas que se anunciaron poco se han cumplido recordemos además que el Ministerio de Salud en mayo decretó el cierre definitivo de la planta debido a los grandes problemas ambientales que estaban afectando a la zona pero que poco ha cambiado parece que el tema de la planta de la empresa AgroSúper en Freirina es algo de nunca acabar vecinos y trabajadores denunciaron excesivos retrasos en la evacuación de la planta de cerdos que definitivamente debería cerrar en tres meses más esto debido a que en mayo pasado el Ministerio de Salud decretó el cierre de la planta en un plazo de seis meses debido a los graves problemas ambientales que se produjeron en la zona todo esto después de semanas de protestas de los habitantes de esta localidad que estaban afectados por los malos olores y otras complicaciones ya se lo dijimos al intendente no nos va a temblar la mano en levantarnos nuevamente tenemos gente que si bien bien es cierto no participan en la asamblea pero si está al tanto de todo y soy gente activa dentro del movimiento yo trabajo hace dos años con la empresa y estamos acá con un grupo de trabajadores para defender nuestro puesto laboral estamos preocupados por la situación que está pasando la empresa ahora porque vemos cada día que nuestro trabajo se acaba en tanto las autoridades regionales de la zona piden que vuelva el diálogo para que de esta forma AgroSúper elabore una planta y un plan de trabajo sin interrumpir el diario vivir de los habitantes de esta zona el punto es como nos sentamos todos a una mesa y buscamos un camino en conjunto para subsanar los problemas y donde todos podamos vivir de mejor armonía pero también exigiéndole a la empresa que cumpla todos los parámetros que son necesarios para que ellos también se inserten en esta comunidad sin molestar a nadie por su parte el movimiento social de Freirina expresó su preocupación por un inminente riesgo de contaminación de las napas subterráneas hecho ratificado por el personal de gobierno encargado del seguimiento y fiscalización de la planta es por esta razón que creen que es inviable el proyecto que AgroSúper pretende llevar a cabo en Freirina ya que extraerá de la cuenca un total de 4 millones de litros de agua diarios lo cual pone en serio peligro el abastecimiento de agua la empresa en cuestión afirmó que cumplen con todas las normas exigidas por la autoridad sanitaria y precisó que la mortalidad de animales es de 3.500 mensuales y no de 10.000 como acusaron algunos dirigentes bueno eso es un pendiente gigante lo que pasa en Freirina digo hay que estar super atentos ahora pongan atención al siguiente consejo nuevo preplan multimedia de Claro es igual que un plan pero prepago navega habla y envía mensajes además con 4 números unidos para hablar gratis para siempre cómpralo por solo 3.990 pesos yo soy Claro y me gusta reacciones en Twitter al producto de la conversación oye espérate es trending topic el cuco trending topic es de lo más mencionado en el Twitter hoy día el cuco está en primer lugar es que el cuco siempre está ahí lo que pasa es que la gente se olvida que existe el cuco el cabro chico ahí se lo lleva el cuco yo entendí que el diablo es antiguo eso ya no se ocupa lo del cuco no se ocupa ni el hombre el saco ni el cuco es bien antiguo hablar del cuco pero todo el mundo entiende María Clara Sazo dice el señor candidato no sea envidioso porque esa es la forma que este hombre sencillo tiene de ayudar a los pobres después dice por ejemplo Mauro Pérez en Cauquienes son canastas familiares la que se entrega en sectores rurales siempre se entra en alguna cosa después Natalia Vergara dice los beneficios son las patentes de trabajo para los carros en la calle a gente de otras comunas para acarrear votos usted ve si Alexandra Navarra dice sería bueno haber invitado al alcalde y no al candidato alcalde porque es obvio que tratará de reventarlo por donde sea opiniones arroba hora 20 la red los esperamos acá vamos a hacer una pausa es cortita y sigue hora 20 la cámara de diputados aprobó el proyecto de reforma tributaria dando el visto bueno de esta manera el documento emitido por la comisión mixta que luego de largas negociaciones concluyó muy tarde ayer donde hay acuerdo entre alianza o gobierno y oposición para sacar este proyecto reuniones del presidente en la moneda con exmandatarios intenso lo ubicó la alianza y con la concertación la necesidad de impulsar una reforma tributaria era una idea compartida por la gran mayoría por lo que el ejecutivo envió su propuesta al congreso el problema radicó en qué reforma aprobar tras numerosas discusiones y negociaciones el documento regresó a comisión mixta desde donde se llegó a acuerdos en torno al proyecto que perfecciona la legislación tributaria y financia la reforma a la educación y este martes pasaba a la siguiente etapa la cámara de diputados pese al rechazo que los estudiantes mostraron hacia la iniciativa que quedó demostrado durante esta jornada con desórdenes que incluso obligaron el desalojo de la sala el documento fue aprobado en la cámara baja por 76 votos a favor 29 en contra y 5 abstenciones creemos que este es un proyecto que como esos proyectos que tratan de hacer felices a todo el mundo termina por no hacer feliz a nadie se puede saber de inmediato cuando un proyecto no está funcionando por el largo y la cantidad de apartados y protocolos que hay que agregarle para ir parchando cada una de las falencias que tiene bueno este tuvo que incorporar una cantidad impresionante de protocolos y apartados el informe considera un aumento del impuesto a las empresas una reducción del impuesto de timbres y estampillas un beneficio tributario por gastos en educación y una rebaja de impuestos a las personas incrementando proporcionalmente el beneficio a quienes perciben menos recursos y disminuyéndolo para los ingresos más altos además considera la creación de un fondo de 4 mil millones de dólares para la educación que se usarán a partir del año 2014 mayores aportes basales a las universidades del consejo de rectores que pasarían de 25 millones a 35 millones de dólares por desempeño una modificación de la estructura tributaria del tabaco con aumento de la recaudación esto entre otros puntos que deben ser revisados por el senado y de ser aprobados en la cámara alta quedaría listo para ser promulgado por el ejecutivo bueno ahí tenemos los datos sobre la mesa en estos momentos ya prácticamente ha sido aprobado en el congreso porque el senado también dio el sí esto significa que está listo para que el presidente de la república lo promulgue estamos con Marcel Claude vamos a conversar con Marcel pero vamos a hacer una pequeña pausa porque también va a haber una reacción oficial en cualquier momento entonces tenemos que hacer los ajustes de los tiempos pero ya volvemos vamos nuevamente con unos mensajes poco es poco cuánto es lo que realmente se va a obtener y segundo si miramos hacia atrás las reformas que se hicieron en años anteriores eran mucho mejores que esta o va por el estilo o menos vamos a conversar con el economista Marcel Claude y queremos una opinión porque algunos dicen que es un pichiruchi otros dicen que una gran reforma que la más grande desde el 1990 dijo hoy día el ministro de Hacienda bueno depende del punto de vista porque si comparamos estas reformas con las que hicieron la concertación y el presidente del Senado actual apoyó con la misma desfachatez con que está defendiendo esta ahora digamos esta es una reforma hasta de izquierda en relación a todas las que hizo la concertación no nos olvidemos lo que hicieron con el cobre la concertación el señor Escalona le entregaron la posibilidad de durante 10 años no pagar impuestos eso cuando fue eso fue el 93 el 92-93 reforma tributaria que pasó de renta presunta como tributaban ante las mineras a renta efectiva es decir tenían que demostrar renta y eso les permitió a través de un conjunto de martingalas y operaciones todas muy poco transparentes negar o desconocer las utilidades no tuvieron utilidades y durante 10 años las mineras dejaron de pagar impuestos la concertación subió oliva al 19% y lo mantuvo la concertación bajó la tasa máxima de impuestos de los más ricos del 45 al 40 esta reforma que no es reforma es un ajuste sigue siendo una reforma completamente regresiva porque no toca en esencia el problema de la de la estructura tributaria chilena que fundamentalmente ellos dicen de manera muy hipócrita que aquí se aumenta el impuesto a las empresas aquí lo que se aumenta es el crédito que tienen los propietarios de empresas para descontar sus impuestos personales porque en Chile y solo en Chile y nada más que en Chile todos los impuestos que pagan las empresas los pueden descontar sus propietarios cuando hacen su declaración de impuestos por lo tanto los que se alegran cuando suben los impuestos a las empresas son los mismos empresarios porque saben que van a poder descontar más impuestos personales por otra parte esta rebaja reestructuración tributaria que hacen en los sectores medios dice Marcel voy a tener que interrumpirte porque vamos a entrar ya a la cadena nacional me dice que faltan unos segundos para entrar vamos a seguir contigo para que te quedes acá por favor vamos a escuchar al presidente de la república Sebastián Peñera y a la vuelta vamos a volver a seguir analizando la reforma imaginamos nosotros que el presidente va a entregar un contenido un poquito más detallado de lo que significa para después poder hacer un análisis y así cerrar el programa estamos enlazando Marcel lo que queda pendiente que me encantaría que después entráramos ¿qué sería una reforma tributaria real? fundamentalmente una reforma que permitiera que una vez que tú aplicas los impuestos mejore la desigualdad disminuya la desigualdad después de impuestos y eso no ocurre en Chile ahora sí vamos a la cadena a continuación se dirigirá al país su excelencia en presidente de la república Sebastián Peñera Echenique chilenas y chilenos muy buenas noches hoy fue un buen día para Chile con unidad diálogo y buena voluntad logramos un necesario e importante acuerdo para aprobar una reforma tributaria para la educación que incrementará los ingresos fiscales en cerca de mil millones de dólares al año los que serán íntegramente destinados a financiar la reforma educacional que el gobierno impulsa como se obtienen estos mil millones de dólares adicionales con una mayor contribución de las empresas mediante un incremento del 17 al 20% en el impuesto a sus utilidades y con la eliminación de una serie de franquicias tributarias que no se justificaban esta reforma también incorpora un alivio tributario para la clase media y para las pequeñas y medianas empresas a un millón y medio de personas de clase media le rebajaremos los impuestos que pagan por sus ingresos y también reduciremos el impuesto de timbres y estampillas lo que además de promover el ahorro y la inversión tan necesarios favorecerá a más de 300 mil pymes y a más de 3 millones de deudores de créditos hipotecarios créditos de consumo tarjetas de crédito y otros ¿a qué se destinarán estos mil millones de dólares adicionales? a mejorar la calidad y la equidad de nuestra educación en todos sus niveles preescolar escolar y superior y al mismo tiempo a respetar y proteger la libertad de emprender en el campo educacional y la libertad de los padres de elegir la educación de sus hijos sabemos que los primeros años son esenciales en la educación de nuestros niños y por ello aumentaremos la cobertura y la subvención a nivel de salas cunas kinder y prekinder para garantizar una educación gratuita y de calidad a todos los niños de sectores vulnerables y también de clase media necesitada este compromiso con una educación de calidad para todos nuestros niños desde la más temprana edad constituye sin duda el más poderoso instrumento para compensar las carencias de los hogares más vulnerables y para avanzar hacia una mayor igualdad de oportunidades esta reforma también mejorará no sólo la calidad de la educación escolar a través de la agencia de calidad y la superintendencia sino también incrementará sus recursos mediante una mayor subvención escolar normal y una mayor subvención escolar preferencial la cual se extenderá desde la educación básica como es hoy día para cubrir también la educación media y desde los sectores más vulnerables como es hoy día para favorecer también a nuestra clase media tantas veces postregada acceder a la educación superior es una aspiración de todo joven y también de todos los padres pero muchas veces financiar este sueño se ha transformado en una verdadera pesadilla y por ello esta reforma incrementará de 118 mil a 400 mil las becas para la educación superior garantizando el acceso a becas a todo estudiante con mérito que pertenezca al 60% de los hogares más vulnerables de nuestro país esta reforma creará también un sistema único de financiamiento administrado por el Estado que favorecerá a todos los estudiantes de educación universitaria profesional y técnica excluyendo excluyendo al 10% de mayores ingresos con créditos cuyas tasas hemos rebajado del 6 al 2% de interés anual y con un pago que nunca excederá del 10% del ingreso del profesional el que mientras esté sin trabajo no pagará cuota y al completarse la cuota 180 cualquier saldo de deuda se extinguirá con esto estamos cumpliendo un doble sueño y compromiso que ningún estudiante con mérito se quede fuera de la educación superior por falta de recursos y al mismo tiempo que ningún estudiante y tampoco sus padres vean transformado el sueño de un hijo profesional en una verdadera pesadilla por una agobiante y pesada mochila de deudas los directores y profesores también son fundamentales y por ello esta reforma permitirá mejorar su formación incentivos remuneración y condiciones de trabajo a través de la nueva carrera directiva la nueva carrera docente la beca vocación de profesor y la flexibilización del estatuto docente adicionalmente esta reforma también incluye un bono para los taxistas colectiveros y transportistas escolares para compensar las alzas en los combustibles incorpora la eliminación del impuesto adicional a las licencias de software para promover la tecnología incluye la reprogramación en hasta 36 cuotas de las deudas tributarias de las pymes para que tengan una segunda oportunidad y un incremento en el impuesto al tabaco y un fortalecimiento de la factura electrónica el gobierno que tengo el honor de presidir cree en una sociedad docente en que tanto el estado como la sociedad civil contribuyan al esfuerzo y al desafío de proveer educación de calidad para todos nuestros niños y jóvenes y también cree y respeta el derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos incluyendo la elección de la escuela colegio o liceo en que ellos estudian por esta razón este acuerdo permitirá que el estado reconozca valore y colabore con las familias de clase media que se esfuerzan todos los días destinando sus propios recursos para mejorar la educación de sus hijos ya sea en la educación municipal o en la privada subvencionada mediante un crédito tributario que les aportará hasta 100 mil pesos por hijo al año pero también el gobierno asume y en plenitud su responsabilidad de financiar la educación de todos los niños y jóvenes que lo requieren que lo necesitan a través de subvenciones becas o préstamos educacionales y con potenciar y mejorar la calidad de la educación pública en todos sus niveles por esta razón este acuerdo incluye un incremento en la subvención escolar en la subvención escolar preferencial incluye también la duplicación del fondo de apoyo al mejoramiento de la gestión educacional municipal conocido como Fajem y un incremento del 40% en el fondo de aporte basal para las universidades públicas y las del consejo de rectores y para garantizar un financiamiento responsable y permanente de esta reforma educacional y cumpliendo así con un compromiso adquirido crearemos un fondo de la educación por 4 mil millones de dólares que garantizará que garantizará el financiamiento a largo plazo de esta reforma chilenas y chilenos todos sabemos que una educación de calidad para nuestros estudiantes y una capacitación de calidad para nuestros trabajadores junto a un país unido y no dividido son los instrumentos más poderosos para derrotar la pobreza reducir las desigualdades y mejorar la calidad de vida de todos los chilenos y por eso quiero compartir con todos ustedes esta noche nuestra alegría y satisfacción con el acuerdo que hemos logrado hoy y felicitar y agradecer profundamente a los ministros senadores y diputados de gobierno y de oposición que contribuyeron a lograr este acuerdo termino estas palabras con dos reflexiones primero un mensaje a los estudiantes yo sé que ustedes no son responsables de los problemas que hoy muestra nuestra educación pero sí sé que deben ser parte de las soluciones todos los chilenos estamos haciendo un enorme esfuerzo para que ustedes los jóvenes puedan aprender y educarse mejor pero nada será suficiente si falta lo fundamental la voluntad y el compromiso de ustedes los jóvenes con su educación después de todo se trata de su vida de sus sueños y de su futuro y un segundo mensaje a todos mis compatriotas el mundo vive hoy tiempos muy difíciles Europa está en una profunda recesión Estados Unidos no logra despegar los gigantes asiáticos como China e India e incluso las grandes economías latinoamericanas como Brasil y Argentina se están desacelerando y muy rápidamente y en medio de este mundo de crisis recesiones desempleo incertidumbre e incluso angustia Chile sigue creciendo sigue creando empleos sigue aumentando los salarios y sigue reduciendo la pobreza y las desigualdades esto no es casualidad no no es casualidad es fruto del esfuerzo y del aporte de todos los chilenos y también de una política económica siempre seria y responsable cuidemos a nuestro país y actuemos siempre con unidad responsabilidad y buena voluntad Chile siempre avanza cuando los chilenos nos unimos y muchas veces retrocede cuando los chilenos nos dividimos y por eso mantener el liderazgo económico que hemos recuperado con tanto esfuerzo nos exigirá muchas cosas pero ninguna tan importante como la unidad de todos los chilenos y como darle educación de calidad a todos nuestros niños y jóvenes y solo con unidad que requiere mucho patriotismo estaremos a la altura de nuestra misión hacer de Chile no solo un país más libre y más próspero sino también una patria más justa y más fraterna y construir todos juntos una sociedad de verdaderas seguridades y oportunidades para todos que permita a todos sus hijos vivir con dignidad desarrollar en plenitud sus talentos y buscar junto a sus familias la felicidad buenas noches muchas gracias y que Dios los bendiga se ha dirigido al país bueno Dios nos ha bendecido hay reforma tributaria Marcel Claude usted ya escuchó al presidente por lo menos la síntesis de todo esto ¿qué fortaleza tiene esta reforma? ¿cuál es la debilidad de esta reforma? bueno yo la verdad para ser honesto no le veo ninguna fortaleza me parece que es un ajuste tributario que termina beneficiando a los más ricos en Chile ¿por qué? nada más primero que nada pero esa recaudación de mil millones de dólares no se sabe de dónde viene el mismo ministro de Hacienda hoy día cuando al mismo tiempo dijo que había escuchado a los estudiantes pero que no se reunió con ellos porque no tenían propuestas lo que es falso faltan a la verdad además bueno el mismo ministro dijo que un punto del crecimiento económico te da 600 millones de dólares más o menos de recaudación por lo tanto 6 puntos porcentuales te dan 3.600 4.000 millones de dólares la recaudación fundamentalmente viene de ahí porque no se sabe no podemos con precisión saber si el aumento del impuesto a las empresas que tampoco es un aumento este de 17 a 20 lo mantienen acuérdate que ya estaba en 20 bajó y después lo vuelven a subir bueno de eso uno no sabe cuánto van a recaudar muy probablemente disminuya la recaudación haya que devolver más dinero a los empresarios porque esto es un crédito para los dueños de empresas ¿por qué eso? porque el impuesto de primera categoría es una especie de crédito a la empresa exactamente o sea cada vez que una empresa paga sus impuestos 20% por ejemplo el dueño retira las utilidades y tiene como crédito una vez que él tiene que pagar sus impuestos personales todo lo que pagó su empresa se lo descuentan a él como persona cuando tiene que pagar impuestos por lo tanto todo lo que paga la empresa se lo devuelven a sus dueños cuando hacen su global complementario y su declaración anual y es posible que lleguen a recuperar casi la totalidad pueden recuperar la totalidad es perfectamente posible lo que pasa es que no lo hacen porque ellos hacen planificación tributaria para que no les suban tanto los impuestos que tienen que pagar después usan estos fondos para invertir en sociedades de inversión y no pagan impuestos porque cuando tú pones los fondos que retiras de la empresa en sociedades de inversión no pagan impuestos por lo tanto por lo tanto ahí no hay recaudación o sea esos mil millones no vienen fijos entonces ¿de dónde vienen los mil millones si esto en el fondo de bicicleteo? probablemente una suma entre el impuesto al tabaco el uso de la factura electrónica y el aumento no porque hay rebaja de impuestos en los timbres de estampillas por lo tanto mira esta es una reforma para ser sintético que solo beneficia a los sectores más ricos incluso la disminución de impuestos de tasas en el sector medio si porque se bajó el tramo pero eso beneficia a ese sector de manera absolutamente despreciable porque los cálculos que hoy día hacía la fundación solera que alguien que tributa por 600 mil pesos tiene un descuento anual de 6 mil pesos pero alguien que tributa por un millón y medio o sea por 6 millones de pesos tiene un descuento anual de un millón y medio o sea es bastante y eso ocurre ¿por qué? porque cada disminución de impuestos en los tramos bajos como se paga impuestos por tramo o sea tú pagas impuestos según el tramo en que estés de ingreso te van descontando todas las rebajas hacia abajo también benefician al que gana altos ingresos porque es por tramo que se pagan los impuestos es difícil de explicar pero digamos que lo que beneficia a los de abajo también beneficia de manera importante a los de arriba y el tema de la educación por ejemplo es absurdo eso plantearlo como un beneficio a todos los chilenos a la clase media el 80% de los chilenos está en el tramo de ingresos que no paga impuestos el 80% gana menos de 590 mil pesos el 80% ellos no van a tener ningún beneficio por el descuento de la educación ¿a quién beneficia eso? al 20% más rico la reducción del impuesto timbre y estampilla ¿a quién beneficia? a los que hacen las grandes operaciones comerciales de crédito con los bancos y eso es en un 80% un 0,5% de actores económicos que son las grandes empresas en definitiva a mí lo que me parece lamentable es que se haya hecho esto entre la conceptación y la alianza que son la clase política dirigente que está al servicio del interés comercial y capital en este país y que no escuchan ni quieren escuchar al pueblo de Chile ni a los estudiantes ni a la gente que realmente necesita y requiere un estado más comprometido con los cambios y con las necesidades del país bueno, muchas gracias Marcel gracias por acompañarnos Marcel Claude es economista y nos ha planteado un punto de vista respecto a esta reforma que se ha recibido por la clase política como un buen acuerdo entre gobierno y oposición y que va a seguir siendo noticia seguro mañana también aquí en Nora 20 muchas gracias por acompañarnos ya nos despedimos buenas noches